¡Ja, ja! ¡Caracoles! ¡Qué tipo! ¡Ah, cállate! En un par de días todo estará como antes, ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar. Cambios extraños que hay en mí. Cambios. Cambios extraños que hay en mí. No hay duda alguna. Me quedé sin una amistad. Mis amigos ya no están. El remedio que me queda es aguantar. Fui temido. Perdido. Y respetado. Respetado. Pero se acabó. Y perdí el amor de quien he amado yo. Quiero contarte de los cambios. Cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. Cambios. Cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí. Gracias por ver el video.